FALANDULEROS BOY Las Vegas, Ozuna se perfila como el gran ganador de los premios B-Bull de la música latina, el cantante puertorriqueño de reggaetón y trap, llega esta noche a la ceremonia con un récord de 23 nominaciones en 15 categorías que incluyen Artista del Año, figuras por partida doble en Host Latin Song, Canción del Año y Host Latin Song, colaboración vocal del año en ambos casos por Tevote, con Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam y Batman. Y Taki Taki de DJ Snake, con Ozuna, Selena Gomez y Cardi B, también se mide por los premios Hot Latin Song, Artista del Año Masculino y Top Latin Álbum del Año, por dos producciones Aura y Odisea, entre otros. Estoy sumamente agradecido con Dios por esta gran dicha que me ha dado, ser finalista 23 veces, dijo Ozuna en su comunicado emitido tras el anuncio de la finalista en febrero. Los astros de la música urbana, Jet Balboa y Nicky Jam le siguen con 13 menciones, Bad Bunny con 12 y Daddy Yankee con 8. La gala de premios Billboard en su 21 edición se transmitirá en vivo por Telemundo desde Las Vegas. El espectáculo también podrá verse por el canal de Cable Universo y por Telemundo Internacional. Bueno, Mark Anthony, Wisin y Anuel AA están entre los artistas que subirán al escenario a cantar al igual que Ozuna, Romeo Santos, Becky G, Ray, Sebastian, Yatra, Anita y Carlos Vive, Bad Bunny, CNCO, Banda MS y Karo G. En total se repartirán 34 premios en géneros que incluyen Pop, Vuelvo y Repito, Tropical, Regional México y Ritmo Latino. Entre otros finalistas, Capper Mágico, Darell, Neo García y Romeo Santos recibirán 6 nominaciones, la banda MS y DJ Snake, CNCO y Anuel AA, Cardi B, Raimi, Ray y Shakira, 4 cada cual. La lista completa está disponible en premiosbillbull.com. Los premios Billboard honran los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina según sus ventas, tiempo al aire y en la radio. El desempeño de su video y la información de las redes sociales que alimenta las listas semanales de Billboard. La premiación corona la semana de eventos de la conferencia Billboard de la música latina que comenzó el lunes en el Beneteal de Las Vegas. Esto es algo increíble para Ozuna, 23 nominaciones señores, está previsto ganarse la mayoría de los premios Billboard con estas 23 nominaciones. El más nominado Ozuna, así que hay que felicitar al Negrito de Ojos Claro por el gran trabajo que ha venido haciendo con su música al conquistar 23 nominaciones en los Billboard. Señores, una cosa de locos lo que está haciendo el Negrito de Ojos Claro Ozuna. Pero vamos a pasar con una acusación lamentable que está haciendo el hermano del Tonka hacia Ozuna señores. Recordemos que cuando le dieron de baja al Tonka, Ozuna se encontraba en el lugar reunido con dicha persona. En esta ocasión el hermano del Tonka ha salido a relucir que Ozuna si estuvo ahí cuando le dieron de baja a su hermano minutos antes de su baja. Según José Orlando Báez Rosa, el narcotraficante solía acompañar al cantante Ozuna como guardaespalda a sus conciertos internacionales. En esta ocasión vamos bien y es cierto lo que dice el hermano del Tonka. Ustedes recuerdan señores, el video viral de Ozuna cuando le dio el microfonazo a un seguridad que era parte del evento, pero no era de su equipo de trabajo, sino que estaba estorbando en la tarima. Ozuna le había dicho varias veces que se moviera de ahí y el hombre no le hacía caso, al parecer estaba ebrio o algo por el estilo. El caso fue que Ozuna le dio un microfonazo y se armó un juidero y se vio en el video cuando uno de la tarima va y le da una patada, se tira hacia el público con una patada a pegársela a este caballero que Ozuna agredió con el micrófono. Ese que tiró la patada señores desde la tarima hacia el público es el Tonka. Así que vamos bien hasta ahora, tiene razón el hermano del Tonka en decir aquí que su hermano solía acompañar a Ozuna en los conciertos internacionales. Además Ozuna lo confirmó, Ozuna había dicho que sí, él andaba con él ese día. Seguimos, tal como hizo durante el proceso de vista premilinar, José Orlando Baez Rosa testificó hoy que el momento antes de que su hermano, el narcotraficante conocido como Tonka, fuera dado de baja, éste estaba compartiendo con el cantante urbano Ozuna en el paseo lineal del sector cantera en San Dulce. En el inicio de la vista premilinar enlazada contra Edinson Merced Olivera, alias Chino Oriental, uno de los dos acusados por la baja de Carlos Giovannis Baez Rosa, acontecida en la madrugada del 2 de agosto del 2017, el testigo reiteró igualmente que su hermano fue dado de baja por viejos amigos, quien fueran uno de los líderes de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, la FA. En la mañana preguntas de la Fiscalía, Rosaini García Pastrana, Baez Rosa, testificó que en la noche del 1 de agosto, poco después de las 10, llegó en su motor a la zona de cantera, donde ha visto a su hermano junto a un puñado de personas, entre las que se encontraba Ozuna, cerca de una carpa ubicada al lado de una de las vías que conectan el sector. De acuerdo con el testimonio, Tonka acostumbraba acompañar a Ozuna a sus conciertos en el exterior, donde fungía como uno de sus cuartaespaldas. Baez Rosa contó que se estuvo unos minutos para saludar a su hermano y tomarse una foto con el artista, con quien aseguró que compartió un feeling de marihuana. Luego emprendió camino en su motora hacia un Burger King, en la avenida Barbosa, donde comió junto a su amigo, por espacio de una hora aproximadamente. Fue a su regreso a cantera, poco después de dejar el amigo en la calle Milagrosa, y de ver que Tonka y Ozuna seguían en el área de la carpa, que Baez Rosa escuchó 5 o 6 detonaciones de arma corta, provenientes de la zona que se encontraba el cantante y el narcotraficante. Mientras se acercaba en su motora a la escena, Baez Rosa dijo que escuchó otra ráfaga de disparo, pero esta vez de una arma más fuerte. Relató que en el momento pensó que quizás estaban probando armas. Pocos después, sin embargo, pudo distinguir al segundo co-acusado, Waldemar Febrera Sánchez, disparando en dirección al área, en la que finalmente Tonka fue hallado dado de baja, cerca de su guagua Toyota Zecuay, y de una Range Rover blanca, en la que la policía encontraría posteriormente documentos personales de Ozuna. Tras ver al sujeto disparando, Baez Rosa indicó que optó por dirigirse a la calle San José del sector, por temor a ser alcanzado por las chispas que despedía el rifle, que presuntamente disparaba Febrera Sánchez. Estas son palabras del hermano del Tonka, donde afirma que cuando él fue a visitar a su hermano, encontró a Ozuna junto con Tonka, compartiendo y hasta se fumaron supuestamente, dice él, un feeling. Luego el hermano se retiró a comprar unas hamburguesas, y entonces cuando regresó para atrás, encontró al ruidero, su hermano tendido al suelo, Ozuna corriendo, y ahí fue que la policía encontró el vehículo de Ozuna, por eso fue entrevistado en ese tiempo, todos vimos esos videos cuando Ozuna fue entrevistado, donde encontraron la Range Rover de Ozuna, en el lugar de los hechos. Así que el hermano de Tonka señores, afirma que Ozuna, si estaba presente, porque las declaraciones, Ozuna había dicho, que había pasado, y lo había saludado, y en el momento ahí fue que pasó el ruidero, pero en esta ocasión, el hermano básicamente lo desmiente, el hermano dice que estaban compartiendo horas y horas, que hasta un feeling se fumaron, y que luego después fue que pasó lo que pasó. Así que nada, vamos a dejar el video hasta aquí, recuerda que subimos videos todos los días, déjame tus comentarios, que quieran ustedes. Hasta aquí será el video de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campanita, para que te lleguen las notificaciones, a ti primero, y esto será hasta la próxima, esto es Faranduneros Boy. Sobre la amiga Meli Melo, la cual la remitió con el líder, en su página de chisme. Que buena te tal hecha. Miren, las palabras se cogen, digamos de donde vengan, un artista con muy buena ortografía, pero en el cerebro tiene cucarachas, lamentablemente tu historia está pasando, y no quedará en la historia, o quedará en la historia como la, como la artista, como la artista, que es una rapera de corazón, volvió el ra, y no aprovechaste eso, lo que te enchisme. Te dije que tu página de Instagram, le ponga, la mamá del chisme, y le pone abajo, iPhone 5, porque lamentablemente, lo tuyo, no tiene madre, tú estás perdiendo tu tiempo en la música, porque lo que tú vives chismeando, lo que tú digas de mí, a mí eso no me importa, porque tú sabes, que yo no soy bugarrón, recuérdate, esa noche de un miércoles, que fuiste a mi casa, y tú sabes lo que pasó, tú sabes lo que pasó, tú sabes lo que pasó, tú eres una de mis víctimas, tú eres una de mis víctimas, y tú lo sabes, que te tuve en mi brazo, esa noche de un miércoles, vivía yo en el callejón 16, en María Auxiliadora, en la número 26, donde tú fuiste a reclamar un comentario, que yo hice, en Alofoque Radio, cayó un aguacero, se fue al árbol, el inversor prendió, y se descargó, y al final, caíste, en las manos del líder, de los Topo Point, así que tú no eres nadie, para hablar de mí, y además recuerda, cuando una mujer se tira un tigre, no puede hablar mal, porque yo sé que en el fondo, todavía, tú estás asfixiada, y enamorada, porque me lo decía, no lo puedo creer, ¿eh? María Machito, coño. FALANDOLEJOS BOARD